Música ¡Jajaja! ¡Ah! ¡Bienvenido genial! ¡Pero le damos al escenario! ¡Pero necesitarlo! ¡Mira la motivación! ¡Veremos el plato de un joven escuelo que se acerca a la primera vez! ¡Ah! ¡Ah! ¡Aaaaaaah! ¡Las ricas salas! ¡Yahoo! ¡Yah! ¡Ah! Que buena broma, sigan así muchachos Quería contarles que nuestro plazo estará repleto de sus propuestas Además tenemos a todos los invitados que nos ayudan a hacer un enorme tiempo y fortalecimiento Pero vamos a tratar de acceder a los problemas que la gente trae a todos los enemigos ¿Qué es lo que ocurre? 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 Los memes en marchación Ahora vamos a hacer los semáforos Los memes en marchación Los memes de la boda Hay un montón de cosas ocurren ¿Qué es lo que ocurre? ¡Vamos a hacer el temprano! ¡Vamos a hacer el temprano! ¡Vamos a hacer! ¡Por qué tiene que estar atentando! ¡A la mano de comer! Ya ¡Yах! ¡Suscríbete al canal!